Hola, buenos días. Buenos días. Ahora es viernes. Es mi viernes de descanso y entonces vamos a ir a comer tenis. Y de allí pienso ir a cambiar unos tenis a Ross, de la niña que no le vinieron. Hoy también vamos a ir a Target a recoger unas cositas. Les cuento que compramos nuestros boletos otra vez para México. Apenas creo que subí los vlogs de México del diciembre 2020 cada año. Como ustedes saben, es costumbre de nosotros ir a ver los papás de Carlos. A pasar tiempo ya con su familia de Carlos. Nunca he ido. Yo en este mes de junio, julio, nunca he ido. Eso va a estar bien verde. Dicen que está lloviendo. Eso, compramos los boletos. Si Dios quiere, nos vamos el próximo jueves. Nos vamos julio primero. Si Dios quiere, salemos en la noche. Vamos a comprar unas cosillas para eso. Ya tengo todo arreglado honestamente. Los niños ya tienen zapatos, ya tienen ropa. El niño es el único que necesita pantalones porque ya me los creció. Ya creció y se le miran ya la diferencia del pantalón. Voy a ver si puedo agarrarle pantalones. Pero ya de otra cosa, ya no necesito nada. Quizás nada más los regalitos que voy a llevar. Quizás una muda cada quien para mi suegra, para mi suegro, para mi sobrino y para mi sobrino. Y ya, vamos a ir a ver si podemos hacer eso. Vamos a disfrutar este viernes. El motivo es que estamos también yendo a México. Voy a lo de mi hidómetro. El hidómetro me ha salido muy grueso. Creo que ya van dos años. Me han hecho bastantes trasonidos. Bastantes trasonidos me han hecho uno tras otro. Y me sale que tengo endometriosis, me traje que tengo hypoplasia. Me salen varias cosas. Creo que es necesario hacer más estudios. En todos los papeles que tengo es una biopsia recomendada. Un MRI. Nada me quieren hacer. Yo quiero otra opinión. Honestamente, quiero una opinión de México para saber que tengo. Y esa es la razón que también vamos. Y bueno, vámonos por ahorita. Vámonos. Mis niños están esperando. Vámonos a desayunar. Y los miro a rato. Ok, so miren lo que me acaba de llegar. Me acaba de llegar un envío de calls. Hice dos órdenes. No sé exactamente cuál orden va a ser. Pero creo que la de Gigi. Estaban en oferta las botas. Y ciertas cosas. También tengo allá por allá lo de Onigi. Sí, eso es de Gigi. La primera es esta de aquí. Esto viene así. Oh, wow. Look at this. I like it. Está bien pesada. Eso sí les digo. Está bien pesada. Las hubiera agarrado más grandes. Creo que las agarré en 6.1. Creo que sí. Son en 6.1. Voy a chiquear. No, son en 6.2. Espero que le vengan. La otra le quedó poquito grande. Como les digo, 6.2. Ella es 1. Le quedó poquito grande. Lo bueno que compré, como les digo, variedad. Esta de aquí es 6.2 también. Obviamente creo que también le va a quedar grande. Este detalle, miren. Están bien bonitos. Para el frío creo que van a estar bien bonitas. Aquí está la tercera. Esta sí es 6.1. Esta es del otro color igualita. La primera. Miren, es este tipo de color. Simplemente que esta sí tiene el detalle que viene siendo este detalle de aquí. Miren. Esta es la última. Esta es más cortita. Agarré, lo digo, los mismos colores. Pero esta es más cortita. Esta es como para todos los días. La otra es como para más para salir. Miren. Es así. Simplemente más chiquita, más cortita. Y sí le vino la 1. Es mejor. Las otras van a ser para más después de este año. Y para ahorita que está lloviendo allá en México, pues van a quedar muy bien. Hola, buenos días. Buenos días. Ayer ya les grabé en Diddy's que fuimos a comprar. Ahí tengo las cosas ya listas que compramos el día de aquí. Esta bolsita de allí. Compramos bien altas cosas. Esas cajas de aquí son de Kohl's. Consigui varias botas para Gigi. Creo que fueron cuatro botas que ya les enseñé de Uggs. Estaban a muy buena oferta. También yo conseguí botas. Creo que fueron tres pares que estaban en oferta en Kohl's. Y miren ahí en mi sofá. Está lleno de cosas. Gracias porque no he empacado la segunda maleta. La segunda maleta la voy a tratar de empacar hoy. Estoy trabajando Sunbreak. Me voy a tratar de estar pues alistando, agarrando lo que yo necesito como pantalones, blusas. Ya los niños tengo sus cosas empacadas. Ya la verdad, ya gracias a Dios que hicimos eso. Ya empacamos eso. Ya nomás les tengo que empacar sus zapatos. Dos zapatos y quizás una o dos chamarras porque si está lloviendo como ustedes saben en México. Fue difícil de conseguir suéteres, cosas de invierno porque aquí pues está un calorón. Pero sí, estoy trabajando. Me arreglé temprano. Son las nueve y media. Mañana me tengo que ir a trabajar a la oficina. Digo que mañana voy a tener que ir a trabajar a la oficina. Ustedes saben que estoy trabajando desde casa. Y voy a regresar mañana a la oficina. Tengo que trabajar mañana. Exactamente mañana me tocó trabajar. Entonces voy a la oficina y ya mañana sale nuestro vuelo a la noche. Espero que todo salga bien. Mañana ya el viernes, si Dios quiere, en la mañana ya estamos en el DF. Creo que llegamos como a las cuatro y algo de la mañana. Nos recogen. Y ya lo recogerlos creo que a ver si estamos en el rancho ya para las nueve y diez de la mañana. So, esperemos que todo salga bien. Vamos a Querétaro. Ya les digo, tengo todo listo. Voy a tratar de llevar lo suficiente de ropa porque sí, los niños son los que más me preocupan. Ya que ellos se ensucian rápido y todo. Ahora tenemos que empacar. Seguro que ahora tenemos que empacar. Tenemos que agarrar las últimas cosas. Los últimos cositas que tengo que hacer. Dejar todo listo para que nos vayamos ya mañana. So, además les quería grabar porque esta vez pues siempre digo que les voy a grabar y nunca les grabo. So, espero que pueda yo limpiar mi memoria de la SD cards, todas mis tarjetas de memoria. Las voy a tratar de vaciar para ir pues fresca y poder grabar. So, los miro ya a ratos. Si empacamos les enseño un poquito de ello. Y sí, vamos a seguir trabajando. So, miren el reguero que tenemos aquí. Estamos a un día de irnos de viaje. Exactamente ya un día. Mañana nos dejo que ir a trabajar a mí y a mi esposo. Entonces, pues estamos ya organizando las maletas. Ya tenemos dos listas. Una ahí y otra allí. Llevamos una tele. Ya anteriormente ya habíamos llevado una tele. Pero esta vez llevamos una Smart TV. Ya sacó la caja, pero la echó en una de esas de allí. Carlos está midiendo sus zapatos. Tenemos esta maleta ya puro zapato. Y estoy tratando de escoger, la verdad, qué me voy a llevar. Porque compré varias botas que estaban en oferta. Muchas botas. Y tenía también botas también. Esas las agarré ya desde hace tiempo. Y las traté de agarrar cuando están en oferta. So, miren, tengo estas de aquí que no me voy a poder llevar. Solamente me voy a llevar dos pares. Porque están llenos ya. Ya todo. So, estamos tratando de ajustar. Porque nada más teníamos originalmente dos maletas. Y ahora, pues vamos a la tercera. Tengo estas chamarras que estoy tratando de decidir cuál me voy a llevar. Estas me llegaron de hoy. Una oferta de Express. So, no sé honestamente qué me voy a llevar. Chichi tiene bien hartos zapatos. Tengo dos opciones que escoger. Pero, miren el reguero que tenemos. Ya mañana salemos. Ahí está. A ver, voy a organizar mi bolsa. La bolsa que me dio mi mamá de mi aniversario. Primera vez que la voy a utilizar. Y sí, a ver, vamos a ver si podemos ajustar las maletas para ya irnos mañana. Miren, les quiero compartir con ustedes mi emoción. Estoy bien contenta porque recibió este regalo de mi esposo. Obviamente, cualquier detalle que me dé, sea una rosa, sea un pequeño detalle que me dé, siempre significa muchísimo para mí. Especialmente cuando se toma el tiempo de darme un detalle, es bien especial para mí. Porque, obviamente, el detalle para mí es muy bonito. Especialmente me hace saber que me aprecia, sea con una rosa o con unas palabras. Significa muchísimo. Y yo sé que esto no lo tenía que haber hecho él. Y les mostré que en la mañana les avisé que vamos a ir a México. Y vamos a México el día de mañana. Volamos en la noche. Y, miren, me compró la laptop que he querido por muchos años. Y no la he abierto porque le iba a abrir él. Pero le dije que quería grabarles para compartirles este detalle con ustedes. Les digo, es una laptop que yo ya tiene muchísimo que he tratado. La quiero, pero no me he puesto la idea de pagar mil dólares o más por ella. Me dijo que estaba trabajando y se fue a comprarla. Llegó con ella y, miren, está hermosa. Y, miren, los AirPods. Estos son los AirPods que no estoy segura si puedas utilizarlos con esta. No, la voy a abrir con ustedes y para compartirles esta. Obviamente me la voy a estar llevando a México. Pero de verdad me encantó. No es por lo material, pero cada detalle que él me da significa muchísimo. Le doy muchísimas gracias a mi esposo. Es un regalo de él que significa bastante porque es un pequeño detalle que él me da siempre. Sea con unas rosas. Como, miren, ya tengo mis rosas que me trajo. Ahora con esta laptop que no era necesario. Yo tengo mi laptop de HP. Estoy muy contenta con ella, pero él sabe que supo que me gustaban esta. Y, miren, me la regaló. Mi esposo ve mi canal. Le quiero dar las gracias a él porque significó muchísimo. Estoy instalando la Apple, la laptop. Está bien hermosa. Miren, el color está bien hermoso. Es casi como el celular que tengo. Es casi el mismo tono de color. Mismo tonalidad con los headphones que me compró también de Samsung mi esposo. Está bien bonita. Está bien hermosa. Miren, no sé cómo la voy a llevar. La quería llevar aquí. La quería llevar en su cajita. Pero la caja de sí está grande. Entonces, creo que nada más la quería poner aquí adentro. Pero se va a... Siento que se va a raspar o se va a rayar. Entonces, prefiero mejor comprarle su cubierta. A ver si mañana puedo ir en una carrera a comprar la cubierta. Y, sí, miren. Vamos a instalarla y a ver cómo se ve.